¡Ya sé! Mi mochila de rescate puede transformarse en cualquier cosa que necesitemos. Para activar mi mochila de rescate, digan ¡Activate! ¡Más alto! ¡Activate! ¡Ey! ¡Ya llegó! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Siempre estoy para servir! Para caídas, callas de una tabla. En lo que tú quieras, me transformaré. ¡No lo llamas! ¡Soy consigo! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Mochila de rescate! ¡Hola! ¡La mochila de rescate está aquí! ¡Giego necesita algo que pueda hacerlo volar sobre las dunas de arena! ¿Podrá una balsa hacerlo volar sobre las dunas de arena? ¡No! ¿Podrá una bicicleta hacerlo volar sobre las dunas de arena? ¡No! ¿Podrá un globo de aire caliente hacerlo volar sobre las dunas? ¡Sí! ¡Sí puede! ¡Ahora dígale a Diego que necesita un globo de aire caliente! ¡Sí! 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 ¡Sí!